Horóscopo de Capricornio para hoy, jueves, 23 de noviembre de 2023. En el trabajo has puesto toda la carne en el asador, Capricornio, y ahora podrás relajarte. Si quieres tener más tiempo para ti, procura llevar al día tus obligaciones. En el amor, tu relación de pareja pasa por un momento muy romántico, te divertirás. Harás las cosas que más te gustan y disfrutarás de tus aficiones favoritas. En la salud, deberías mantener una actividad física constante y te sentirías mucho mejor, piénsatelo. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.